¿Qué? ¿Qué? Cauta bandita youtubera los saluda Mr. Tendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados Minuto a minuto Mr. Tendencias está de regreso con más video reacciones Porque ustedes bandita youtubera lo estuvo pide y pide Y yo los complazco en todo momento Vamos a comenzar como ha leído en el título del video Con una video reacción de una personalidad extremadamente famosa Popular, innovadora y surrealista ¿A quién me refiero? A JB Pantoja Comencemos Así es bandita, al día de hoy estaba navegando en YouTube porque Hashtag cuarentena Ya háquenme de aquí por favor Así es bandita youtubera hasta Mr. Tendencias se encuentra en cuarentena Resguardado en casa ¿Qué he estado haciendo? Pues hasta la pregunta me ofende Porque si checan el canal estoy subiendo un buen de videos al día ¿Ya se suscribieron? Te espero, te espero que te suscribas Ok, listo, ya te suscribiste, ahora sí comencemos El JB Pantoja, este famoso youtuber Gran personalidad del mundo del internet Y sobre todo del reggaetón De esta música tan popular hoy en día Acaba de lanzar una nueva canción Y de hecho la tengo aquí Vamos a verla en este momento ¿Quieren verla conmigo? Denle like al video si la quieren ver Ok, esta canción se llama Mi plan Al parecer el JB hizo una colaboración con Noriel ¿Quién es Noriel? Díganmelo en los comentarios Quiero saberlo El chiste es que el JB Pantoja Hizo esta colaboración con Noriel Llamada Mi Plan Y yo le pregunto a JB Pantoja ¿Cuál plan? Si no ves que estamos en cuarentena ¿Qué peo? Vamos a empezar 3, 2, 1 Vamos a darle play Ok, segundo 5 Típico, típico bandita youtubera Poner una imagen de una chava de lencería ¿Por qué? Porque hashtag Más visitas en mi video Continuemos No entiendo cuál es la necesidad Que que te escriba y que tú no me contestes Estoy metido todo el día en tu Instagram Esperando una foto Ok, JB Pantoja Bueno, creo que en este momento Se ha respetado la cuarentena Estoy metido todo el día en tu Instagram Significa que es lo que hace JB Pantoja En su cuarentena Un buen ejemplo de la sociedad JB Pantoja Y si no te contesta Pues ya no le ruegues Ya no le ruegues Historia para verte ¿Dónde estás que yo voy? Y no pasa de hoy Ok, yo quiero saber Bandita youtubera En el segundo 26 Yo quiero saber Que está tomando JB Pantoja Porque su público son niños Espero que no sea una bebida alcohólica JB Pantoja Y se use un mal ejemplo Ante la sociedad Aunque se me toco una cerveza bien fría Voy por ella Ahorita regreso Oh, ya regresé Bandita youtubera ¿En qué estaba? Ah sí Analizando esta letra Tan intelectual de JB Pantoja Vamos a continuar Que te vea Que te vea Cambiaste mi plan Desde ese día Que a ti yo te desee Y quien dice Hey, aguardame Segundo 40 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé si Kim lo ha instalado La lindura mayor Estará muy feliz Después de esta toma ¿Ustedes qué dicen banditas? Díganme en los comentarios Porque al parecer el JD Se la quiere pasar perrón Con unas chavas Y con el Noriel Con el Super Saiyajin Noriel Con esos pelos tan huerejos Mal por ti, JD Pantoja Mientras la lindura mayor Está en cuarentena Tú andas con unas chavas ¿Qué pasó ahí, Pantojita? Vamos a continuar El día que tu piel me hizo mal Bebé Tú a mí me gustas Y yo te gusto igual JD Pantoja ya está aprendiendo Los consejos de Mr. Tendencias Esa es una frase De alguien que se sabe respetar De alguien que se da a respetar Tú me gustas Y yo te gusto a ti, bebé Gran frase Deberían de publicar un libro con ella Vamos a continuar Nuevamente, nuevamente Uno, cinco Creo que ya estamos entendiendo este video Creo que ya estamos entendiendo este video Creo que ya lo estamos comprendiendo Más chavas en lencería Para más visitas El JD sabe cómo ganar visitas en Interred Vamos a continuar Oye, dime cuál es tu plan Yo le llego Que estoy loco por verte de nuevo Estamos envueltos en un juego No entre pa'l calentón Si tú nunca has jugado con fuego Y yo sé Minuto 1, 16 Minuto 1, 16 Otra vez Otra vez Otra vez Este video está muy interesante de comentar Porque son puras chavas en lencería Y un super saiyajin ahí incluido en el video Y el JD Que al parecer se está tomando muy en serio Esto de la cuarentena Y la situación de la pandemia Porque ya hasta se puso a sus gafas De protección contra el coronavirus Vamos a continuar Ok, esas miradas coquetonas del Pantoja ¿Qué pasó ahí, Pantojita? Reciclaron la toma anterior ¿Qué onda? ¿Por qué es muy parecida? Pero es chistosa Es chistosa ¿Por qué es Pantojita? Aguérdame, aguérdame, aguérdame Esta toma es peligrosa, bandita youtuber Está justamente en la orilla Espero que sea un efecto especial Porque desde aquí estoy sintiendo el vértigo Quítense de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Super saiyajin Y quítate de ahí Pantoja Que me da vértigo Y se van a caer Quítense A ver, continuamos Porque esto me da vértigo Otra vez Otra vez 1,35 Otra vez Otra vez Esto no sé si me gusta O me molesta O me gusta Pero me asusta Continuaría viéndolo Porque estoy confundido Pero otra vez hay Unas piernas de una chava en lencería Ok, al parecer que entendimos Esta frase le voy a decir Cuando quiera conquistar a una chava Y no me haga caso Le voy a decir Tú sabes que me gustas Y yo también te gusto a ti Y no lo puedes negar Seguramente me van a dar el sí Intelectualidad poética De J.D. Pantoja Vamos a continuar Aquí estoy yo Siempre dispuesto pa' ti Me gusta todo Dos ilimitaciones Y se supone Que dejé claras mis intenciones Ay, mami, ya Vamos a ese lugar Donde nadie nos pueda encontrar Tú me cambiaste mi plan Yo sé Que estando sola Estás bien Nadie la controla Ok El ritmo de la música Está movidón Ya quiero que se acabe la cuarentena Para irme a bailar Un antro La canción De mi plan Con el J.D. Pantoja Tal vez si me pinte el cabello de güero Porque la neta Me latió el look De este super saiyajin Que aparece en el video Y chance Si me llevo las gafas Del Pantoja Quien sabe Porque hay que estar prevenidos Esto de la pandemia Aún no termina Hay que estar prevenidos O bueno No me voy a esperar Hasta ese día Mejor de una vez bailo Venga Pantoja Póngale Súbanle a la música DJ Vamos a continuar Con esta obra De J.D. Todo que nos enamora Pero la mitad contigo Es el mar Ey 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 Que onda ahí Que onda ahí Ey 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 Hasta el momento No había aparecido nada Sorprendente Nada que Hiciera enojar A las Pantojitas Y a las Linduritas Pero este beso Este beso Si va a hacer enojar A la Lindura mayor Pantoja respeta ¿Qué te pasa Pantoja? ¿Qué te pasa Pantoja? ¿Qué te pasa Pantoja? Vamos a continuar Viendo esto ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde van? 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí Pantoja? Ya me enoje Ya me enoje ¿Por qué no estoy respetando A la Lindura en el video Pantoja? Like si quieres que Pantoja Suba un video titulado ¿A dónde me llevaron En este video de mi plan? ¿A dónde te llevaron Pantoja? Dinos Tengo la curiosidad No es porque me gusta el chisme Quiero saber Quiero saber Que nunca vaya Que she's me Para ti baby Dímelo Noriel Santana El nene de oro Jedy Pantoja dijo Después de Noriel Mencionó a Santana Yo solamente quiero saber Dónde está Carlos Santana Quiero ver un solo de guitarra Y quiero ver algo Rockero en el video Porque la mayoría Es pura reggaeton Bandita youtuber Hay que variarle El chiste es que Pantoja Mencionó a Santana Y yo quiero que aparezca Santana Pantoja Tú lo prometiste ¿Por qué no ha aparecido? Dímelo Ok, terminamos de escuchar Y de observar Este video De la música contemporánea Esta música Que se ha publicado En el año 2020 Sin duda alguna Va a ser una rola Súper recordada Porque es una rola Que se ha estrenado En plena pandemia ¿Acaso es una estrategia De marketing por Pantoja? ¿Acaso hay algo Detrás de esto? ¿Acaso hay una teoría Conspiradora? ¿Acaso si ponemos La canción al revés? ¿Se escucha algo Que no deberíamos escuchar? No lo sé Bandita youtubera El punto Es que esta canción Es una obra Intelectual Una obra Que debe de ser analizada Por expertos De Harvard y de Oxford Y de cualquier otra Universidad privilegiada Porque es De verdad Algo sublime En resumen ¿Qué es la rola? Chicas en lencería Para visitas Te da varias frases Para que tu crush Por fin te diga el sí Eso es todo Bandita youtubera Si quieres más Videoreacciones en el canal Ya saben que hacer Si no saben Se los digo Suscríbanse Activen la campanita Síganme en mi red Están aquí abajo En la caja Síganme en el Instagram Y también en TikTok Porque he subido Unos TikToks bien chidos Subo videos cada minuto En esta ocasión Esta es mi piel Cuando hablo de youtubers De espectáculos Y de situaciones Un poco divertidas No tan divertidas Como la canción Del patojo ¿Verdad? Pero divertidas Y mi otra piel dorada Es para hablar de noticias Cosas más serias Bandita youtubera Mr. Tendencia se despide